24 horas haciéndole bromas a Ari, así que 3, 2, 1 Hoy Martina le ha liado, que alucináis, vais a flipar con lo que ha pasado en casa Hoy voy a hacer 24 horas haciéndole bromas a Ari, porque me voy a vengar sobre lo que me hice en el vlog de ayer Pero como se entere harta le hemos liado, así que shhh Hoy se ha liado muchísimo Vale, la primer broma va a ser tochilla, va a ser que voy a poner toda la puerta de este papel que es como papel transparente Voy a llamar a Ari y que se estampe Y si pregunta, yo no he sido, voy a echarle la culpa a alguien Fijaros que ya he puesto las primeras dos capas y no se ve absolutamente nada Es que no se ve nada, o sea, Ari se va a estampar No sabéis lo que me voy a reír, pero shhh, que no se entere harta Bueno, vamos a dejar aquí la cámara escondida y simplemente vamos a esperar a que Ari se coma la broma Pero sobre todo que no sepa que soy yo La reacción de Ari va a ser explosiva, porque la conozco y sé que se va a liar un montón ¿Quién ha hecho esto, tío? ¡Joder! ¡Joder! ¡Una! ¡Arta, ¿dónde estás? ¡Arta! ¡Joder! ¡Arta! ¡Joder, tío! ¡Pero, ¿quién ha puesto esto aquí, tío? ¡Joder! ¡Ya, quitar esto, tío! ¡Madre mía! ¡Qué ya pasa! ¡No me ha visto de Alex, tío! ¡Buah! La Ari se cabrea un montón Pero, uff, ya está buscando a Arta y como encuentra Arte es elocuente, le hemos cagado Ari siempre viene a hacerse el café sobre esta hora Así que mientras ella haga lo que tenga que hacer Yo me esconderé en el cuartillo Y cogeré esta cosa, esta copita La pondré aquí y cuando ella se gire ¡Raa! Y yo, pues, ella supongo que se va por allí y yo estaré escondida Voy a esconderla Aquí seguro que no me verá Chicos, recordad suscribiros al canal que estamos creciendo mucho y saldréis en la pantalla Que ya sabéis que suscribirse es gratis Y vamos a por la segunda broma Es verdad, suscribiros al canal Es gratis Vlog diario No vas a aburrirte nunca Únete a la mejor familia Y encima te voy a saludar, así que no pierdas absolutamente nada Suscríbete al canal Bueno ¡No! Pero, ¿cómo apareció esto aquí, tío? Yo no lo he visto Ari sabía que la había liado, pero no era su culpa Madre mía, tío, ahora recoger ¡Joder, tío! Ahora me va a caer blanco porque soy muy torpe Y nada Y ahora me voy a reaccionar Y en ese momento a Martina se le ocurrió una broma muchísimo más extrema Vale, ahora ahí está limpiado, así que segunda broma conseguida Vamos a por la tercera El petardo ¡Un jodido petardo! Estoy flipando Pero es que la reacción de Ari fue... ¡Qué locura! Vamos, vamos, vamos Vale Vamos a petar el petardo Pero vamos a ver si está ahí Vamos allá ¡Qué parió! ¡Corre! ¡Joder! Se ha cajado ¿Pero quién ha hecho esto, tío? Se va al baño, se va al baño Bájate, te va a ver Y ya cuando entró una cara al trapo Estamos bastante, bastante, bastante jodidos Tío, que no quiero petar, no sé Estaba haciendo un directo, tío ¿Quién ha sido? Yo no he sido No, ¿Quién ha sido? ¿Mi primo o qué? Que yo me he asustado Que yo me he asustado también ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Has escuchado mi grito? Vamos a ver quién ha sido No puede ser petardo Pero tú Máxima producción ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero ¿Cómo que no sabes nada? ¿Sabes nada? Nunca sabe nada En cámara No sabe nada No, 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 nunca Encima ha sonado el foso ¿Sabes? No había otro sitio peor que tirarlo Para el foso Para que resumara todo Buah, qué pesta polvora Mira, mira Se ha reventado todo el petito Encima va a un petardo Es un petardo Ah, es de harta Claro, claro Pero es que mira Está al lado de la habitación Y yo justo donde estaba En la habitación Ah, ya sé quién puede haber sido Ha sido harta ¿Harta? Claro ¿Para qué quiere gastarme una broma harta ahora? ¿Cuando haya hecho nada? Es harta seguro Vamos a por harta Vamos a por harta Yo no he sido, pero ellos ¿Qué haces tirando un petardo? Ah, mira Se hace loco con los cascos, ¿no? Te gusta hacer loco con los cascos ¿Por qué me tiras un petardo? ¿Por qué tiras un petardo fuera? Estoy haciendo un directo, tío No, y yo, y yo encima Que me ha asustado Coño, has tirado un petardo en el foso No te hagas el tonto, tío Encima te pones los tacos para desimular Y a mí me pones encima ahí la puerta Y encima me haces romper la copa Mira, mira, mira Mira con quien estaba en llamada hace un minuto Hostia, vale Entonces harta no ha sido cien por cien Es que yo no he sido Que me estoy contando un petardo ¿Y Martina? Porque estaba en llamada con... Eh, una pregunta ¿Y Martina? Martina está afuera ¿Dónde está? Mi hermana se ha ido a por unas galletas Vale, vale, vale Pues entonces, ¿quién habrá sido? ¿Y el calvo no puede haber? ¿Han tirado un petardo? No puede haber ir al foso calvo Por arriba, algún sitio No, el calvo es imposible Pero, ¿petardo? ¿Ha tirado un petardo? ¿Un petardo de los tuyos? ¿Un petardo de los que tienes aquí? Mira, exactamente ha sido Mira, yo me conozco ese petardo Uno de estos Estos Sí, justamente un furioso ¿Un f... ¿Y cómo lo he escuchado yo? Yo que sé Estabas en llamada, ¿no? Según tú Sí, pero ¿cómo no lo he escuchado? Si esto tiene que retumbar Sí, encima en el foso No, muy gracioso Bueno, yo me voy a... En el foso Al lado de tu baño Que yo justamente estaba en el... Arta, yo me voy a seguir Estar en directo Solo te aviso Como vuelvo a escuchar un petardo Me voy a enfadar mucho Y va a haber aquí Una guerra Interminable No, tío, Arta No es justo No entiendo Si yo no he hecho nada Ni Martina se acaba de ir a por unas malditas galletas No estoy entiendo Absolutamente nada Eh, Martina Martina Eh, Martina Vale, voy a llamar a Martina A ver dónde está En ese momento empecé a dudar de Martina Pero no tenía sentido Oh, sí Martina, Martina, Martina Vamos, Martina Acéptame la llamada ¿Dónde estás? Oye, ¿me va a aceptar la llamada o qué pasa? Martina Hola, hermanito ¿Cómo estás? Sí ¿Dónde estás, Martina? Estoy subiendo la puesta Para llegar a casa Que me acabo de venir del súper De comprar las galletas que me di ¿Las has comprado? Sí Vale, vale Pues salgo a la puerta de casa, ¿vale? Vale Venga, nos vemos Adiós Me parece raro porque Martina no ha podido ser Porque ya os lo he dicho Se ha ido al súper a comprar las malditas galletas Esto me huele un poco mal, la verdad Hombre, Martina Ven, ven, ven Ven, ven Ven aquí, hermanita Ven, ven, ven Cuando vi a Martina 100% tenía que averiguar Si había sido ella o no A ver mis galletas Ya he comido una, ¿vale? Ah, muchísimas gracias, Martina Vaya, muchísimas, muchísimas gracias Si esas son las cosas que hacen los hermanos Pues a lo mejor no debería haber dicho que tú eras mi maldita hermana ¿Por? Es broma, es broma El caso, Martina Tengo una pregunta bastante, pero que bastante sería para ti ¿Tú has escuchado a alguien como poniendo un maldito petardo en el maldito foso? No, si yo estaba en el súper ¿No ha sido tú? Ya sabes que está abajo del todo del pueblo Sí, pero Martina, me parece un poco raro porque Nácar no ha podido ser, Ari no ha podido ser Yo no he puesto un maldito petardo Justamente ahí que ha reventado, dice, la casa O sea, que ha sonado por toda la casa Pero sí que me parece un poco raro porque yo no lo he visto Y tú no estabas Yo no estaba, yo estaba en el súper Si me has llamado y todo ¿Y no sabrías decirme quién ha podido ser? Dudas de mí No, yo no dudo de ti, Martina Pero no sé Si yo no he sido, Nácar no ha sido, Ari no ha sido Que yo no he sido, que estaba en el súper harta Vale, 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 pues nada Toma, toma las galletas y llévalas a mi cuarto No, pero llévalas a mi cuarto, Martina No te acabarás conmigo Si es que yo no te he dicho nada Es que vengo y lo primero que haces es acusarme No, yo no te he acusado, Martina Yo simplemente he dicho que me parece un poco raro A ver si tú sabías alguna información Pues yo no sabía nada No sabía ni que había tirado un petardo Pues nada, ahora voy para allá, ¿vale? Tengo que descubrirlo 100% Pero Martina seguía con sus bromas Martina casi me pillan Ahí está mirándola Por los pelos casi me pillan Bueno, vamos a hacerle una broma La broma consistirá en como ella se está haciendo la comida Siempre la meten en el microondas Pues yo le sacaré la comida Y le robaré la comida Pero ahora voy a hacerle un poco más Ahora vamos a ir a entrar en el barco. Ahora vamos a ir a entrar en el barco. ¿Pero qué haces esto aquí? Joder tío, madre mía. Me voy a poder comer a gusto tío. ¿Entonces está el arroz? ¿Entonces está el arroz? Oye pero ¿quién está cogiendo mi comida tío? Yo estoy cansada de esta casa. Yo voy a grabar el arroz. Es que estoy contenta. La grababa a favor. Bueno si no saben que soy yo a lo mejor. Bueno voy a meter la comida ahí y que la tome por metilosa. Adiós. ¿Qué lista que fue Martina tío? Nos engañó a todos. ¡Arta tío! ¡Arta! ¡Arta! Entonces la cosa es... ¿Qué? 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 No está mi comida. A verlo. Cuando he venido no estaba el arroz. No estaba el arroz. ¿Qué pasa? Que el microondas ahora sube por ti. Tiene estómago, tiene hambre. Que no. Tenía al lado del microondas. Lo he vuelto a poner. Luego lo mismo. Y luego he ido. Y luego he vuelto a poner. He ido. Mira. Mira. Mira tío. No va a ser problema. No va a ser problema. No va a ser problema tío. No voy a poner las nubes. Está aquí el arroz. ¿Qué? Ariel. El arroz está ahí. ¿Y por qué me empiezas a echar? No es que me hace cosas de rrrrrrr. Pues que si te he dicho. Harta. Estoy cansada de esta casa. Tío. ¿Por qué? ¿Pero que estoy cansada tío? ¿Por qué? Hoy me han pasado como tres cosas o cuatro diferentes. Sí. Y no me vas a fastidiar que ahora has tirado tú el petardo para fastidiarme y has fingido... Es que no. Que, Ariel. Tranquilícete ya. La comida está ahí. Calíntatela. Cometela ahí. No. No. Me voy a comer. Voy a tranquilizarme. Y voy a encontrar esa ruta impostora. Porque es que me voy a quedar mal con Ariel. A mí me parece bastante, pero que bastante rara absolutamente todas las cosas que están pasando en casa. No sé quién es la persona que está haciendo todo esto. A Ariel le da en plan ultra mega super largas. Porque a lo mejor todo esto es un troleo de Ariel. Y la verdad es que no me gustaría caer en una de sus trampas. Por lo cual le he dado largas. Le he dicho no. No me quites el tiempo. Pero cien por cien. Voy a saber quién es el maldito impostor que está haciendo absolutamente todo esto. Y está poniendo la casa patas arriba. Pasaron 20 minutos. Ariel se puso a ver una película. Yo me fui. Nacar desapareció. Y Martina aprovechó la oportunidad. Han pasado más o menos 10 minutos. No sé dónde está Harta. Pero Ariel está ahí viendo una película. Tiene chuches. Bueno. Vamos a esperar que se vaya. Cogemos las chuches. Las tiramos al suelo. Nos comemos algunas y nos vamos. Es ella. Vamos a comer las chuches. Vamos a ponerle la peli desde el principio. Que me da más rabia que te pongas la peli. Y no sepas por dónde vas. Vámonos. Ahora solo quiero esperar a que vea su reacción. Pero ¿quién ha hecho esto tío? Pero ¿qué hace la peli? Madre mía tío. ¡Joder tío! Madre mía. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No lo ves? ¿Tú cogemosla? Sí. Estabas mirando. No lo ves. Porque no hemos avisado. Uy. A ver. Porque me la he puesto, me la he puesto a ver porque no se vio por aquí por recomendadas y digo. No la voy a ver. No sé. No, 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 no. Martina. Tú no sabrás que me estás haciendo todas las estrellas. Porque la que más sospecha sabe es a ti. Bueno. Yo me voy. Pero ¿me sabe mal? Que dudes de mí. Y a mí me sabe mal que me estoy haciendo estas remas y que me estás diciendo que no. Pero ¿qué necesidad tengo yo de hacerte bromas? Vamos. Vamos. Y ahora a recoger. Rápido. Pasa, pasa. Rápido. Es que ahora seguramente Kiari se lo va a contar a Arta, como siempre. Y me va a echar la bronca harta a mí. Tres bromitas. Pero bueno. No nos vamos a rendir aquí. Como la estoy leando un poquito, voy a adelantarme. Y voy a decirle harta que Ari me está acusando sin yo hacer nada. Para que antes de que ella se lo cuente, me crea a mí. Y nos esperaremos hasta la noche para seguir haciéndole bromas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! ¿Qué haces, hermanita? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que me hace muchísima risa cuando delante de la cámara Martina habla en ruso. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es verdad que estoy un poco rayado porque hoy están pasando cosas como un poco raras, un poco extrañas. Es que sí. Y es que todo el rato me está acusando a mí. Es que ¿sabes lo que quiero? ¿Qué es Ari la que está haciendo todo eso? Yo creo que está haciendo para coger la atención de ti. Se ha rayado porque tú y yo somos dos hermanos. Claro, porque ayer se esperaron bastísimo tanto Ari y tanto Martina. Y la cosa es que antes me ha empezado a decir, no, es que tenía un arroz en una... ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias, avioneta! ¡Gracias! ¡Salvarnos aquí que tenemos un impostor en casa y voy a descubrir quién es ese impostor! El caso es que antes me ha dicho que no sé qué, no sé cuánto, que había puesto el arroz a calentarse, que le había desaparecido el arroz y de repente yo he ido y el arroz mágicamente ha aparecido ahí. Es como que quiere todo el rato como que coger mi atención. Es un poco raro. Sí, es que creo que está celosa, un poco... No sé. Bueno, pues tú no te preocupes que yo descubriré quién es el impostor que está haciendo esto. Pero el primer sospechoso es que Ari está haciendo las bromas para coger la atención. No sé, pero descubriré si es Ari o no. Y Martina es muy lista, nos estaba engañando a todos. Vale, entonces Martina, tú espérate aquí y ya echas... Vale. Se lo ha creído. Si estás viendo esto, Arta, te quiero decir mejor hermano del mundo, pero eres un poquito inocente. Debes saber que yo soy la pequeña, pero tengo más cabeza. Yo caí otra vez en la maldita trampa de Martina y le empecé a echar la culpa a Ari. Madre mía, qué lío, eh. Ari, yo personalmente no sé qué está pasando, pero está pasando cosas un poco raras en casa, eh, hoy. Ya ves, ahora justamente me acaba de pasar una. ¿Qué ha pasado? Las choches. Es que me ha dicho Martina que le estás inculpando a ella y no os podéis pelear a Ari. Que no, me estoy peleando, le estoy diciendo que si no ha sido, si no ha sido Naka, el calmo imposible. ¿Tú? ¿Quién va a ser? Pues no lo sé, eh, no lo sé, Ari. Pero como que estoy viendo que están pasando un poco de cosas. No, y me eches la culpa a mí, tío, para venir a echarme la culpa a mí. No, no, es que te estás comportando un poco rara porque si no hubieras sido de verdad no te estarías cabreando ahora mismo. Pero que no, pero que yo no he sido. Te estás comportando un poco raro. Te he encontrado la película, que la había pausado, la había pausado la película, me la he encontrado encendida y las choches por el suelo que las he tenido que recoger. No sé, Ari, te estás comportando un poco raro, eh. Vale, sí, échame a mí la culpa. Te estás comportando un poco raro, eh, Ari. Estoy al 99% seguro de que es Ari. Pero claro, como tengo ese 1% que no sé si es ella 100%, pues de momento me voy a esperar tranquilamente hasta la noche a ver qué es lo que pasa y después veremos absolutamente todo. ¡Buah! Y ya por la noche Martina hizo sus dos últimas bromas. Y con la segunda vais a flipar. Ya es casi tarde noche, aunque sigue habiendo un poco de luz. Hola, ¿y quién haces? Mira que me voy a duchar. Ah, vale, perdón, no te molesto. Tranquila. Bueno, como Ari siempre se ducha con agua caliente, vamos a apagar la caldera para que no se salga agua fría. Se va a enterar esta. Yo aquí no he estado aquí. Me voy a esperar que esto esté un poco más caliente, pero ahí está súper fría. Ay, tío. Madre mía. A ver. A tope, tío. A ver. A tope, tío. A ver. A tope, tío. ¿Y el agua qué? ¡Que está muy fría! Mira, yo ya no me ducho, tío. Madre mía, me va a quedar sin cocharme. No se ha colentado el agua. Y la última, ya cuando Ari pilló a Martina, esa sí que fue ultra mega tocha. Vale, ahora vamos a tirarle serpentina a Ari, que está más seca. La verdad, no entiendo por qué duerme aquí, porque desde que dijimos yo y Harta que somos hermanos, yo duermo aquí, o sea, esta es mi cama. Harta duerme en el sofá y Ari en su habitación secreta. Pero bueno, vamos. Y aquí finaliza el 24 horas haciéndole bromas a Ari, así que 3, 2, 1. Martina. Martina. ¿Qué? No sabía que eras tú, tío. ¿Pero qué haces? Martina. ¡Eh! No me toques. No me toques tú. ¡No me toques! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chicas, chicas, chicas, chicas! ¡No me toques! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? Mírame a mí. ¿Qué está pasando? Que estaba durmiendo y me iba a tirar serpentinas. ¿Qué? No, Martina, para. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Es ella. Que lleva toda la mañana culpándome a mí con sus bromas. Y ahora yo me he querido vengar y toma. Entonces las bromas de la mañana las has hecho tú. ¡Que no! Entonces, ¿quién las ha hecho? ¡Echo! Vale, no estoy entendiendo nada. ¿Por qué os estáis peleando y por qué Ari está llena de serpentinas? Pues porque como ya te he dicho yo... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Chicas, 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 mira, vamos a dejar el video por aquí. Aria ahora mismo vente conmigo. Martina recoge absolutamente todo esto. ¡Recoge absolutamente todo! Vale, vámonos. Vámonos porque esto se está calentando demasiado. ¿Qué está pasando? Que lleva toda la mañana haciendo mi broma, suelta tío. Vale, no sé quién ha estado todo el maldito día haciendo bromas, pero creerme. Tú ahora mismo vas a entrar al baño, te vas a limpiar, Martina que se queda aquí y mañana vamos a hablar seriamente los tres. Por lo cual, al baño, ¿qué te pasa? No me hables. ¿Por qué? Has escuchado lo que le ha dicho Ari, ¿no? Me da igual. Que mañana yo voy a saber absolutamente todo quién ha hecho las bromas. Pues entérate, ya me da igual. Por lo cual, tú ahora mismo vas a limpiar todo este cuarto. ¿Qué estoy haciendo, eh? Y mañana vamos a hablar los tres seriamente. ¿Entendido? Uy, qué complicado. Se está poniendo la vida con todo eso. Así que nada, Maximos 4. Suscribiros al maldito canal. Dale un pedazo de like. Y mañana, si se portan mal, haremos nosotros un 24 horas molestándolos a las dos. Así que poned en los comentarios qué broma queréis que haga. Yo soy Barta y como siempre digo, vive al máximo. Vive al máximo, yo te lo dije. Vive al máximo, mafia rusa. Vive al máximo, somos lo máximo. Vive al máximo, suscríbete al canal.